Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be free Y hoy estamos jugando al Heroes of Might and Magic Este es el episodio número 30 y como os acordáis En el anterior episodio, morimos Morimos contra esto Vale, entonces Tenemos Es mortífera Es una amenaza impresionante Pero espero Poder, confío, confío en poder ganarle Vamos a ver Hermanita convertida en matapadres ¿Has venido a matar a otro duque, Grifo? Anton, me conoces No fui yo Angelito de papá, debes estar aquí Para que pueda reparar algunos líos que has causado La última vez tuve que matarte Para evitar que la Inquisición Desollase tu cuerpo y tu mente Me obligaron a matar a mi familia No fui yo Alguien controlaba mi mente Lo estás haciendo otra vez Siempre haciéndote la víctima inocente Estoy cansado de cuidarte Madura, Anastasia Conviértete en mujer O muere como niña Vale Tenemos aquí Retirada o lucha Vamos a intentar luchar otra vez Y vamos a hacerlo de otra manera Va a ser difícil Vale, es una batalla Que va a ser muy, muy difícil Ahora voy a centrarme en otro Vamos a ir a por ellos directamente Y vamos a intentar quedarnos aquí Sin hacer mucho ruido Vale, 32 a estos Me quedan 4 No es lo mismo que los otros Pero vamos a intentar matar Cuanto antes a estos Antes que lleguen Vale, entonces Recuperamos aquí 2 de 8 Y nada Nos defendemos Y nos defendemos Es que tan 3 Tampoco nos quedan mucho estos Pero este sí que puede hacer daño Vamos a ver Morirán 3 Perfecto Con este me espera Final de turno Con estos voy a atacar Pero solamente morirán uno No, ya morirá uno A lo menos Ahí estamos Ah, bueno Han muerto dos Perfecto Quita 4 El problema que tengo yo ahora Y que pienso es Eh... Sí, sí Está muy bien Eh... Pero si me llego a pasar Esto ¿Cómo llego yo al final del Del mapa? Bueno, aquí 32 otra vez Vale, ya vienen estos Que son los más poderosos Con este voy a atacar aquí Porque no me puede atacar No me hace menos No me hace menos Cuatro Ah... Quita dos de aquí Vale, entonces ¿Qué tengo? No tengo aquí Pero tengo ceguera Yo puedo hacer Ceguera este Que dura dos turnos Vale, hago esto Con estos 11 De 0 a 1 Vale ¿Cuánto me quita? 3 a 1 Es que siempre me quita 3 No sé cómo lo hago Uno menos Me quita 4 así Vale 2 Uf Están a punto de morir 2 1 3 Vale De 0 a 1 Ostras Le podías quitar un poquito más Vale Encima no quita Ninguno Vale Me mata uno No me lo ha matado Bien Vale Entonces El virote de fuego Lo voy a utilizar Para en el siguiente turno Para dejar este ahí plantado Responderón al ataque Vale A ver Tiene uno Es que me lo iba a matar Igualmente A ver si con este Puedo matar Otro galo de siempre De 0 a 1 Va, matalo, matalo, matalo Oh, no, hombre No Uf Bueno A ver Vale Ahora yo puedo hacer Con este Aquí Dejo esos así Y no se mueven En el siguiente turno Yo con esto puedo recuperar 5 de 17 4 de 35 O 2 de 2 4 de 35 Por estos 4 Y con este De 0 a 1 Por favor Mátalo ahora Bien Vale Vamos a ver Tengo esto De 3 a 4 Los pongo aquí Los muevo al final No Claro 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 Y he hecho mal Porque debía de haber Resucitado a alguien Me quita 2 Bueno No me quita mucho Ahora voy a ir a por estos Dios mío Que me estás contando 2 de 30 No puedo resucitarlo ya Estos 2 de 2 1, 2 de 2 Vale Con esto Porque no tengo aún la magia ¿No? El siguiente turno Vale Con esto Voy a hacerla así 6 de 7 Si yo le ataco Me va a responder el ataque Pero si me defiendo Me hará menos daño Vale Me ataca a este Me quita 1 Bien Me toca a mí Vale Entonces De aquí morirán 16 Y se quedará congelado Estando congelado No se puede mover Pero no sé si Puede atacar Me parece que no Vamos a ver De 3 a 6 Responderán al ataque Vamos a ver No me lo mata Bien Me quita 3 Sí que puede disparar Vale Me deja uno Con este Puedo curar A estos 2 Bien Una lucha Difícil Vale Si ataco No me mata No me puede responder Por lo menos No me mata Nuevo de vida Vale Ahora iré a por este No me lo mata Y ahora con este Puedo hacer Esto de 6 a 7 Uno Uno, uno y uno A defenderse Defenderse Me ha matado ese Me ha matado ese Venga No hombre No hombre No, 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 no Casi, 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 casi Pues no sé No sé, no sé No sé Cargamos otra vez Y lo probamos Vamos a cargar de nuevo Voy a hacer otra vez la batalla Lo probaremos de nuevo A ver si conseguimos Es que No sé No sé cómo hacerlo Lo de ceguera Y todo eso Ha ido muy bien Entonces Quizás Quizás Lo suyo sería Tengo otra idea ahora Vamos a hacer otra estrategia No voy a dejar ahora Lo que hablan Etcétera Voy a ir directo Al combate Tengo otra estrategia Entonces Yo puedo hacer Ahora mientras se está cargando Estoy pensando en Ataco Primero a los Ya lo diré Ataco primero A los A los Ls Estes de Luz Vale Mato a los de luz Bueno Mato Entre Más o menos Pongo ceguera Después Al Al otro Ya lo diré Al Al del escudo Esto se me ha quedado Colgado Puede ser Vale Corto aquí Que me parece Que se ha quedado cortado Y vuelvo Justamente Antes de la lucha Hasta ahora Ya estamos aquí De nuevo Entonces Bueno No se había quedado colgado Pero sé que había tardado Un poquito más de la cuenta Vamos a ver Habíamos dicho Yo puedo hacer esto Morirán uno Aquí morirán trece Vale Para que morirán Estos trece Defensa Defensa Contención a estos Yo lo sabía Quitan cinco Es que Cuidado Que quitan cinco Entonces Con esto Yo ya puedo curar Dos de ocho Vamos a ir curando Y con estos Puedes Figuera Al final de turno Para que se mueva No se mueve Ah Se mueve después Vale 126 Ahora se mueve Antes que Nosotros Vale Pero yo ahora puedo hacer Lo de ceguera No se lo puedo poner aquí A ver Voy a ponerle aquí Voy a hacer que muera el fantasma Vale Porque Al devolverle el ataque Yo sé que Va a morir Vale Pero no me quitará Los cinco o seis Que le quita aquí Entonces Yo puedo resucitar Al fantasma Por el fantasma Vale Ahí estamos Para en el siguiente turno Atacarle otra vez Con el fantasma Como aquí Disparan estos Me quitan dos Ahora Vale Aquí de uno a dos Cinco Me va por este Vale Entonces En lugar de atacar aquí Que muere uno de dos Voy a atacar aquí De cinco a seis Vale Este Espera que se mueva A final del turno Protege a estos Pero sigue sin poderse mover Este ataca Muere otra vez El fantasma Lo resucito otra vez No muere el fantasma Vale Entonces Dos de tres O dos de veintisiete Vale Pues dos de veintisiete Ataco Ataco de este aquí De cero a uno No responden al ataque Y Este tampoco responde al ataque A ver si le puedo quitar Uno Uno más Perfecto Me quitan cuatro Me quitan dos Sacrificaremos ahora Otra vez al fantasma Claro Me sale a cuenta Hacer esto No Pero si que me sale Hacer a cuenta otra vez Esto Le quito catorce Lo dejo aquí Entonces Espero a final del turno Ataco con el fantasma Me mata el fantasma Esto ya es Estrategia pura y dura Esto ya es de pensar Y realmente me encanta Me encanta hacerlo así Vale Entonces Yo puedo Dos de dos O dos de dos Vamos a curar a estos De cero a uno ¿Por qué curvo al fantasma primero? Porque es el que primero se mueve No ha funcionado Todo lo bien que quería Morirán dos Necesito quitarme ahora a estos Me mueren dos Me va a atacar Va por favor Mátalo Si lo mata Nos sale perfecto Perfecto Porque no le hace daño Ahora me tocará Recuperar Claro Ahora la pregunta es Un segundo El fantasma No me dice las características De cada uno No El fantasma recibe Menos daño físico Creo Cuidado Por aquí El siguiente turno Vale Morirán cuatro Morirán de seis a siete Estos me quitan más No sé Pero estos tienen más defensa Va a ser más difícil Es matarlos Pero esto es que No, no, no Mejora esto Vale Ahora se mueve este Le da protección Le da protección Vale Vale Entonces Ahora sí que puedo hacer Esto Y lo estoy Un poco Un poco de cuatro Nada más No ataco Atacan ellos No puede tener dos Con protección No me digas Vale, resucito No puedo resucitar No puedo resucitar a estos No sé qué hacer Espero a final de turno Me quita tres Vale Morirán uno Pero Responderán al ataque Pero no me los matará Entonces voy a hacer otra cosa No, pues me espero Al final de turno Para resucitarlo Le quito uno Me quita tres Sigo sin poder resucitarlo De cinco a trece Nueve Vale Ahora sí que puedo ¿Por qué no puedo resucitar Al necrófago? Resucitable Pero no me deja Bueno, pues entonces Vamos a curar de estos Vale Y aquí El hechizo Me queda dos turnos Aún De cuatro a cinco Estos reciben Menos daño físico Vale Bueno Pero toca moverse a él Espero que no me lo mate Queda protección ahora Uf Por uno No Hombre No No Pues nada Eh Ya no sé Habrá que reiniciar el mapa Lo voy a reiniciar En el próximo episodio Puedo matarlo Se ha quedado a casi nada Eh Podría intentarlo Muchas más veces A ver si lo consigo matar Pero Me parece imposible Entonces voy a reiniciar el mapa Vale Lo voy a grabar de nuevo Todo el mapa Espero que no sea Muy duro para vosotros Pero habrá que tomar Muy bien las decisiones Porque ya Ya vemos Que Eh Llegamos a un punto Que si no lo hacemos bien Nos pasan estas cosas Entonces Vamos a hacer las luchas Más necesarias Nada más Y no vamos a matar Para coger recursos Porque los recursos Por ahora No nos sirven Para nada Y estamos perdiendo Criaturas De acuerdo A que si Eh Finalizo Partida Empezaré desde cero Y nada Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Que creáis conveniente Añadidlo a favoritos Y cualquier Pregunta Consejo Crítica Etcétera Etcétera Siempre es bien recibido Si tenéis alguna idea De como Intentar pasarme Este mapa Vale Lo voy a cargar Y lo voy a guardar La partida Con otro nombre Eh Justamente antes de la batalla Y si tenéis alguna idea Pues puedo hacer Un En el La próxima semana Puedo hacer Como un bonus clip Intentando hacer Lo que vosotros me comentáis Pero mi intención Es empezar de nuevo El mapa Vale Y Empezando de nuevo El mapa Y a ver si así Conseguimos Y llegamos con más tropas Y nos podemos enfrentar Fácilmente Sé que Van a ser Muchos capítulos De más Pero bueno Eh Será mucho más rápido Porque no van a haber Tantas peleas ¿De acuerdo? Bueno Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Hasta luego Adiós Adiós ¡Gracias!